Valle de Bravo, Navandaro. Vamos a la pausa, que es donde sembramos todo. Ahí tenemos toda la gran morada. Valle de Arbía, somos productores de verduras orgánicas aquí en Valle de Bravo. Aquí sembramos este, que es el linojo de búlburos. Aquí tenemos los travesinos de búlburos, habas. ¿Todas estas son habas? Todas son habas, sí. Entonces, ¿1000 hectáreas? 1000 hectáreas. ¿Cuántas sembradas? 60. Llevamos ya 6 años trabajando en el proyecto. Una parte es producción de hortaliza, o sea, tomates, cebollas, chiles, las berenjenas que tenemos. Y la otra parte, que es la más grande, es de grano. En la parte de la hortaliza, en vez de utilizar máquinas, utilizamos caballos, pero el caballo no compacta la tierra. Tiene aire y entonces a la hora de sembrar, las semillas pueden echar raíz muy fácilmente y la raíz puede expandirse mucho. La tierra es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Si es que se ha perdido en México la cultura de la tierra, no te puedo decir la cantidad de gente que llega al rancho y me dice, Oye, este producto no sabía que salía de ahí. Nosotros al final dependemos del campo. Tú me dices, oye, ¿qué nos va a traer a la escuela? Sería que los niños tuvieran más contacto con el campo para concientizarse que dependen de ellos. Comer sano para ellos también les va a traer algo muy positivo. Y tres, que hay una comunidad fuera de la ciudad que también depende de lo que está pasando en la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.